Doctor, y después de que la persona recurre a este tipo de cirugía, ¿qué tipo de descanso, bueno, posoperatorio es? Muy buena pregunta, Diana, bien asesorada. Felicíteme a la gente de producción otra vez. A ver, para las amigas de Nueva Imagen, el paciente que ingresa a un quirófano requiere de dos cosas cruciales en todo procedimiento, cualquiera que este sea. El primero, reposo. Y el segundo, sentido común. El reposo, dependiendo de la cirugía. Si hablamos de una cirugía estética de nariz o rinoplastia, se sugiere entre 5 y 7 días promedio de reposo relativo. Es decir, evitar coger el sol directamente, no recibir tabaco, no humo, no estar expuesta a los alergenos de los ácaros. Está tranquila, puede caminar, puede hacer tus actividades dentro de la sombra, dentro de casa, con un ambiente muy controlado. Eso básicamente. Y en cuanto al sentido común, si estoy operada, recientemente me hice una rinoplastia y tengo apenas 5 días, no me debo ir. Por sentido común, a una discoteca donde voy a tener humo, donde voy a tener el riesgo que de repente alguien levanta la mano, involuntariamente me golpean, me deforman mi cirugía, voy a tener sangrado y obviamente tendré que ingresar al quirófano con las consecuencias que esto trae. Claro, doctor. Y ya ha habido casos que tal vez, bueno, pacientes no han seguido las reglas en este caso de cuidados. ¿Y qué pasa? Si te golpean la nariz, que se mueve, que tienen que hacer. Así es, es posible. De hecho, el cirujano en Ecuador es muy honesto y todos los cirujanos a nivel del mundo somos muy honestos. Damos las pautas a seguir, demos las sugerencias de recomendaciones que siempre se deben hacer en todo procedimiento. Sin embargo, alguna paciente o algún paciente quizás no toma las cosas en serio y hace las cosas pues a su antojo, como le place y no como se le sugiere. Entonces, ese paciente o aquella paciente va a sentirse mal porque tendrá malos resultados y lo más fácil es echarle la culpa al médico, lo cual no es honesto. Cada uno debe ser responsable de sus actos. Y al echarle la culpa al médico, ella como que trata de hacer una catarsis de, yo no tengo la culpa de que me fui a la discoteca, me golpeé y se me desvió un poco la nariz, lo cual no es bueno. Pero sí es necesario que se haga mucho, mucho cuidado en el operatorio. Doctor, tenemos una llamada de algún amigo televidente que quiere hacerle una consulta. Me encanta. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida a Nueva Imagen. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias, sí. Una pregunta para el doctor sobre lo que están hablando. Yo fui víctima de una cirugía mal practicada, mal hecha en mi nariz. Me rompieron el hueso de donde nace pues la nariz, la redundancia. Me vaciaron la punta, me vaciaron de los lados y de ahí tuve una rinoplastia secundaria, la cual me pusieron injerto de la oreja, pero quedó un borde, quedó una bola, parece que no respondió el injerto, no sé por qué. Esa es mi pregunta. ¿Qué haces? A ver, ante todo muchas gracias por la gentil llamada que nos ha hecho la amiga de Nueva Imagen. Bueno, realmente sí, en cualquier cirugía pueden presentarse inconvenientes o complicaciones. Quizás a lo que estuvieron haciendo la cirugía, posiblemente la señora pudo haber tenido lo que se llama trauma nasal con la consecuente lesión de los huesesillos propios de la nariz y quizás ya el hueso no era uniforme, si no tenía, supongo yo, yo no sé del caso, no vi la paciente, no la he operado, pero podría tener múltiples fisuras o fracturas que originan lo que se llama callo óseo. Que es como una especie de tutuma, por así decirlo, o irregularidades en la zona de la nariz que dan esa alteración de la anatomía. Que cuando el cirujano quizás hizo la cirugía, el procedimiento quirúrgico posiblemente puede haber sido esa la explicación de por qué se presentó esa complicación en y después en la cirugía. Creo que hicieron muy bien en llevar y sugerirle a la señora que vaya a una rinoplastia secundaria de revisión. Es lo que le decía, muchas veces cuando de repente algo no funciona, se sacan cartílagos, pueden ser de las orejas o de otras regiones, como la zona del cartílago costal, y se realiza el implante del cartílago. Generalmente con esto se tienen muy buenos resultados, salvedad de que la señora quizás parece que dijo que no ha tenido tan buen resultado, en cuyo caso tendría que pensarse en una rinoplastia terciaria, que obviamente es mucho más delicado, es más complejo, pero se puede mejorar. En este caso, bueno, la amiga dice que está hinchada, bueno, sería bueno que se puede ir a su consultorio porque usted le pueda dar, ¿no? Podría ser, pero yo le diría, primero que vaya al médico que lo operó, que obviamente es el que conoce la anatomía, sabe con qué se encontró, de seguro debe ser un buen médico porque ella lo escogió, y que tranquilamente converse con su cirujano para ver la opción de que quizás se pueda hacer la colocación de nuevos injertos, pero si es que ya se hizo una cirugía, está hinchadita, lo mejor es esperar mínimo seis meses a que el proceso inflamatorio de cinche se elimine la inflamación. Doctor, tenemos ahora otra llamada en línea. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, quisiera preguntarle al doctor, que yo me hice una bioplasia, pero no sé si, o sea, haber hecho la bioplasia, ¿puedo hacerme la cirugía? ¿Sí me puedo hacer? Pero sería, ¿cuál es el caso, no? Claro. Que tiene la bioplasia, ¿dónde se la aplicó el amigo, verdad? ¿En la punta de la nariz? Bueno, si estamos hablando de rinoplasia, como dices tú, Viviana, muy posiblemente se la aplicaron en la nariz. Quizás, es lo que habíamos hablado previamente, el resultado no fue de tan alto nivel como él quería o le esperaba, y en cuyo caso puede hablar con el cirujano que lo atiende, que lo está viendo, y sugerirle que prefiere hacer una cirugía de rinoplasia convencional y que obviamente se pueda hacer el procedimiento sin complicaciones. Doctor, ¿pero se puede sacar esa bioplasia que ya se ha aplicado? ¿Se puede sacar o no? Dependiendo de lo que hagan aplicado, usualmente se puede tallar y pulir muy delicadamente el área donde se ha trabajado, intentando que se elimine el mayor nivel de producto. El producto que se coloca no es que queda como una línea, sino que el cuerpo manda sus células de defensa, los leucocitos van englobándolo y va haciendo una reacción de inflamación. Eso también influye. Claro, bueno, en este caso nuestro amigo te le viene a ir donde un especialista. Así es, claro. Si quiere aplicar una rinoplasia para que le puedan mejorar su nariz. Puede aplicar, sí. Doctor, ¿dónde son sus consultorios, sus teléfonos? Muchas gracias, Viviana. Para las amigas que nos ven en Nueva Imagen, estamos en el Omni Hospital, piso 7, consultorio 715. Los teléfonos, yo creo que las chicas de producción lo han puesto ahí. Muchas gracias. Entonces pueden llamar en hora de oficina. Generalmente nuestras asistentes están desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, doctor Julián, por sus recomendaciones y por excelente tema, como siempre aquí en Nueva Imagen. Muchísimas gracias. Bueno, ahora seguimos contigo, Patty.